ok que tal players estamos en un nuevo video de player gunplay y pues esta vez aqui players vamos a estar jugando en este server que se llama no me acuerdo como se llama pero es de deathmatch ay wey me mataron ok no pudieron ver ya revivir el server porque es de deathmatch y que significa eso player pues que vamos a estar jugando vamos a estar jugando aqui hay wey wey muchos cuidado 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 ay cuidado 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 con los lagartos ah yo veo uno ah porque eso no se vale amigos eso no se vale player ok ok vamos a morir bien 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 lo descargamos si no hay player se recuerden que hoy es de ehh ehh ay cuidado ah verga hay uno vamos a atacarlo vamos a investigarlo por atras a ver a ver a ver a ver donde esta donde esta donde esta donde esta me voy a matar a la otra ahhh soy loco soy loco ahhh verga me quedo sin balas un loco sin balas soy el loco player sin balas ahhh 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 ya me descubrio ya me descubrio ahhh corre player corre ahhh me mato ok ok vamos a seguir por aca a ver donde esta parecimos cerca parece que si ok verga verga ahhh ahhh cada vez que salgo me va cuidado cuidado vamos 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 ay de uno vibro ahhh ok ok es que esta cerca porque es por aqui mande vamos a ver ahi res Light ok a veces me da unos tremendos lagados que ave nosgunas de matarlos ha a ver vamos a llegar por aca vamos a llegarle eyyeeeаю cpod를 por atrás Arrow fijate por detras nos pueden llegar por itras algunos espalda recuerda que hay espalderas como tu m Iowa momentane esp sandanza ya nos mataran vamos wolves por aca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!